Eso, Paola. Pancho Saavedra, bienvenido a Cooperativa. Muchísimas gracias, qué gusto estar acá con dos grosos como ustedes. ¿Cómo te va, Pancho? Bien, contento, estresado, contento, estresado. Chuta, tú es que trabajas demasiado. Pero bueno, vamos a partir al tiro con eso que me estaba bromeando acá, mi compañero que yo le dije que no hablo de mi vida privada, y él me dijo que iba a aparecer a Lady Di. A propósito de tu vida privada, Pancho Saavedra, porque quedó la escoba, o sea, por todas partes, es la noticia, paren las prensas más o menos, porque Pancho Saavedra contó que está enamorado y que está muy feliz, fue noticia. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo vas a llevar adelante tu vida privada y tus historias amorosas, las que sean? Sí, mira, te podría decir, podría tener dos respuestas para eso. La primera es decirte, oye, si es mentira, lo dije para que me dejaran de preguntar por qué estaba soltero hace 15 años. Pero no, no es mentira, estoy muy contento, pero no voy a hablar del tema porque quiero de verdad que se haga noticia por mí de mi trabajo, no me interesa. Fue parte de una conversación que tuve con la Fernanda Hansen, creo que me equivoqué, no voy a hablar de ese tipo de temas, no tengo ganas de exponer a otras personas, porque al final soy yo el que está trabajando en un medio de comunicación, soy yo el que trabaja, que es un conductor de un programa, y nada, no lo voy a dejar. Pero tú trabajaste en el mundo del espectáculo, de la farándula, y tú sabes la importancia que tienen los romances, las parejas que puedan tener los conductores de televisión. Está bien, pero sabes que la farándula que yo hice siempre fue tremendamente respetuosa, y fue muy conversada, y yo nunca fui poco ético, como siento que fue en algún momento una gran cantidad de periodistas titulados del mundo de la farándula. Entonces, como yo hice eso, tengo la conciencia tranquila para ahora hacer las cosas como a mí. ¿En qué cosas hubo falta de ética? Así que te acuerdas, de buena primera. Incluso, a ver, yo recuerdo... O contigo, ¿te faltaron la ética contigo? No, 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 esta cosa de la poca rigurosidad, el hecho de que había muchos periodistas de farándula que les llegaban mensajes y que hablaban y especulaban y no confirmaban, y de verdad era poco riguroso todo. Yo creo que hubo un momento de la farándula que fue muy duro, muy cruel, que hizo que todo explotara y que todo reventara. Pero Pancho, tú también tienes, o cuando lo hacías, tenías una capacidad, una virtud de hacer unas entrevistas que calaban hondo, ¿verdad? Sí, claro. Que llegaban hasta el lado más íntimo o emocionante, confesaban momentos así importantes de su vida, conmovedores. Sí. En ese sentido, tengo ganas algún día de poder hacerte esa entrevista también a ti. Yo sé. Pero como es maestro en eso, sabe cómo manejarse. Pero mira, Cecilia. Yo sabía, puedo enfermarme si quería. Contigo. Cecilia, contigo me demoré dos años. Sí, pues. Si la cosa es conversada. Yo no te voy a obligar, no te voy a poner la pistola en el pecho. Por supuesto. No, al contrario. La cosa es conversada. Cuando tú sintieras que era el momento, o cuando mi entrevistado sintiera que era el momento, y si es que tenía ganas, yo lo iba a hacer. Si no, no. Y las conversaciones nunca, o sea, fueron así como tú me lo acabas de preguntar. Hoy estoy feliz, estoy enamorado. Sí. Y listo. Pero jamás. Y ya, cuéntame. ¿Cuántas veces haces el amor a la semana? No, chau. Es que no. No, no. Pero es que es verdad. Oye, Pancho. Pero podemos titular siempre el tema Pancho Sader hasta feliz. Pero claro. Pero ¿para qué van a poner eso? Porque ¿sabes lo que me da lata de estas noticias? Es que después las publican en el fanpage o en la página web de la radio, y tú lees una cantidad de trolls. De la otra radio, no en esta, porque son de estos son muy buenos. Pero es que empiezas a leer una cantidad de trolls de gente que dice, ah, estamos felices, o, oh, qué bueno por ti. O otro, ah, que se vaya la concha de la lora. Es como, entonces, no. ¿Cachai? De verdad, no. Ya, Pancho. O sea, no me vas a contestar cuántas veces haces el amor a la semana. Siete. ¡Ah! Y terminó saliendo de la situación de la manera que más le gusta, el riendo. El riendo. Oye, estás muy enamorado. Sí. Para lograr ese récord. ¡Pasiete! Estás muy enamorado. Mucho amor, mucho amor. Pancho Saavedra, sí. Ya, te reíste y te reíste como lo vemos en la tele. Sí, perdón a toda la gente que iba en el auto en este momento y como que saltó. Sí, le pedimos a los auditores de cooperativa que bajen dos puntitos el volumen, por favor. No, no. Pero sí, te juro que es mi risa. Ese te iba a preguntar, porque mucha gente dice, ya, pero ya el Pancho está cada vez más parecido a Kramer. No, y algunos piensan que esto es como una muletilla. No, esta es mi risa. Los que me conocen de toda la vida saben que yo soy así. De hecho, te voy a contar, en algún momento, mis jefes de lugares que hablan me dijeron, Pancho, ¿podrías moderar un poquitito la risa, por favor? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero que ustedes editen, pero no me hagan controlar la risa. Porque así como me río fuerte, lloro fuerte, es así. Yo soy gritón, soy exagerado, y lo siento al que le gusta bien y al que no bien también. Oye, pero además parece que le gusta a mucha gente porque te ha ido regio. Este es el nuevo programa que se llama Lecciones de Vida. Uy, sí, pues estoy preparando un programa que era un gustito que quería dar. Ya, ¿cuáles han sido tus lecciones de vida, Pancho? Es que yo creo que me he ido... Las lecciones de vida tienen que ver con el tiempo. Primero, retroceder, nunca rendirse jamás. En la vida, yo creo que la vida laboral para mí ha sido súper difícil. Vengo de un mundo que está lleno de prejuicios como es la farándula. Creo que hoy día estoy viviendo un buen momento laboral, pero eso me da risa porque a veces los mismos ejecutivos que hoy día me dicen bien, buena, perro, y que ya todo, en su momento me cerraron la puerta en la cara o muchas veces me dijeron que yo, que no servía, que lo hacía pésimo, que cómo vaya a meter a este gallo si es un simple opinólogo. No, entonces... O sea, al ejecutivo de la edición le compréis más o menos. No, no, le compro mucho. ¿Lección de vida? No, no, lección de vida, retroceder, nunca rendirse jamás. O sea, yo creí en mí hasta el final y voy a seguir creyendo en mí, a pesar que me equivoque, que triunfe, que fracase. Voy a dar, le voy a dar, le voy a dar con lo que yo siento que está bien. Pancho, y cuando eras niño... Sí. ¿Te tocó también tener así una lección de vida? Una vivencia. Sí, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que yo he sido un gallo que se ha equivocado mil veces y que se ha tenido que levantar mil veces. De hecho, yo una vez tuve una productora, esta productora quebró, me acuerdo que vinieron hasta los carabineros a sacarnos, estuve cinco años en Dicom. O sea, así de duro. Yo me he equivocado, la he cagado, muchas veces, sin mala intención. Nunca he tenido mala intención de perjudicar a alguien, pero así me he tenido que levantar. Pero en Curicó, ¿tú niñez? Sí, pues, en Curicó, mi niñez... A ver, yo tuve un abuelo que yo tengo la sensación que nos dio todo. Todo, todo, absolutamente todo. A mí nunca me faltó nada y creo que eso fue... Era su manera de mostrar el cariño, pero me entregó como dos cosas. Lo bueno es aprender que con el trabajo y solo con el trabajo se consiguen las cosas. Que nada va a llegar hasta la puerta de tu casa ni nada es regalado. Pero sí, yo también siento que fui un poco malcriado. Y eso me hizo cometer demasiados errores después. Creo que con esto mismo, con querer tener todo y que te endeudaste. Sí, o sea, desde una... ¿Pero eras un niño imbancable? No, 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 era imbancable. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora me estoy acordando... Como que yo me acuerdo que hice un taller de teatro en Curicó con la Alicia Quiroga, que en paz descanse, con Sandra Solimano y con Violeta Vidaurre, que fueron ellas tres a hacer un taller a la Católica. Yo siempre quise ser actor. Y recuerdo que cuando ellas estaban allá, yo tomé este taller y nadie de mi familia me fue a ver a la presentación del lado del teatro. Porque todos como que lo miraban así como... ¿Qué está haciendo este niñito? Pero yo creía. Y a mí me gustaba. ¿Y te dolió? Sí, sí. Yo hoy día no le paso facturas a mi mamá con eso, ni a la familia, porque siento que... Bueno, es su manera de ver la vida, es su manera de ver las cosas. Hoy día mi mamá me ha dicho... Porque en el fondo yo le he preguntado, mamá, y si hoy día no me fuera bien, ¿cómo me está yendo? ¿Qué pensaría ahí tú? ¿Y qué te dijo? Y me dice que no, que bueno, que era más inmadura, que ella siempre quería lo mejor para mí, que quería que yo estuviera bien, que me fuera bien en la vida, que siempre lo ha hecho como para mejor. Pero también creo que le ha hecho cuestionarse. ¿Y con quién tienes una relación más estrecha? ¿Con mamá o con papá? Mamá. ¿Y el papá? Hermana. Con mi papá sí, súper estrecha, pero no somos tanto de conversaciones. Yo creo que las conversaciones más son con mi mamá. Pero tu papá es así como exigente. No, no, no. Te sé Pancho, te viene el programa y qué vergüenza. Lo que me da lata es que mi papá lee todo. Entonces, si yo le digo, papá, oye, escribieron esto de ti. Papá, no leas, por favor, no leas. Si yo no me caliento la cabeza, ¿por qué te la calientas tú? Entonces, me pasa que mi papá lee mucho todo y ve los videos y es como fans, pero nada. Pero un poquito, claro, un poquito autoflagelante. Él sufre más de lo que sufrís tú con las cosas. Siempre él y no sufro yo. Entonces, al final yo creo que cuando me cuestiono cosas o cuando no quiero conversar de algunos temas, es por ellos más que por mí. Vamos a comerciales y vamos a seguir conversando con Pancho Saavedra. Ya saben, ustedes pueden mandar mensajes con nuestro hashtag cooperativa opina. Sí, también a través del Facebook Live estamos en vivo con las cámaras allá, para que le manden. Ahí, mira, cámara 1, cámara 2, cámara 6, pueden mandar saludos a todas. Están llamando por teléfono también a la Camila, ya no sé, el Pancho es locura. Pero voy a destacar uno ahora, después voy a leer más, cuando volvamos de la pausa. Mira, Leonardo dice, Saludos Panchito desde el sur de Chile, Polcura, donde compartiste, voy a leerlo textual lo que puso aquí el amigo, donde compartiste un rico asado de tetas con el catador. Sí, pues, ahí está el famoso asado de tetas que dijo Kramer, un buen asado de tetas, enlazado de tetas de una chancha. Llegamos a un lugar y estaba la chancha como crucificada, así, te juro, y fue impresionante. Claro, vamos a seguir leyendo los mensajes luego de la pausa. A la vuelta contesta esta pregunta de un auditor, que llamó preguntando que si te atreverías a reemplazar a don Francisco, porque lo haces muy bien. Vamos a comerciales. Porque prevenir es clave. Con Salcobran, gánale al invierno. Ven a Salcobran o entra en salcobran.cl inscríbete y recibe beneficios en muchos productos para que esta temporada estés más tranquilo. inscríbete hasta el 31 de mayo o hasta agotar las 80.000 inscripciones. Salcobran, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobran.cl Cuando tomé la decisión sobre mi futuro, escogí la mejor rentabilidad y no me arrepiento. En este momento de mi vida sé en qué enconfiar y ese es jubilazo de loto, ya que desde hoy puedo disfrutar de un millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Si tuviera que elegir de nuevo, volvería a jugar jubilazo. Y tú, ¿qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con jubilazo. En el centro de nuestras prioridades, la tradición es nuestro norte y el sabor nuestro sur. Quesos y mantequillas o los volcanes, directamente desde los campos de Bahía del Encanto y Mulpul, Buenos Horno. Llega a la mesa de todo Chile, un producto hecho con todo el cariño del mundo. Sin químicos, sin aditivos, sin colorantes, solo lo mejor del sur hasta tu mesa. Quesos y mantequillas o los volcanes. Escríbenos a quesosymantequillasolosvolcanes.com o visita nuestra fanpage, quesosymantequillasolosvolcanes. Prepárate a vivir un recorrido alucinante. San Monticello presenta Ascendem, tributo a Pink Floyd. Wish you were here to 2017. Viernes 2 de junio, 21 a 30 horas, centro de evento San Monticello. Entradas, desde 10 mil pesos disponibles en Ticket Pro y San Monticello. Aprovecha un 50% de descuento para socios y nuevos socios en Beijing. Ascendem, tributo a Pink Floyd. San Monticello, vas a querer volver. Conocemos tu pasión y entendemos cómo imaginas el futuro de tus hijos. Llevamos 100 años conociéndote y asesorándote para entregarte lo que tú y tu familia necesitan. Seguros, previsión, ahorro, banco. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Flaca, ¿viste tu Facebook? Me llegó la media invitación. ¿A dónde? A la gran fiesta inmobiliaria. No, y yo que justo ando buscando un departamento. ¿Y si vamos juntos? ¡Vamos! Ya comenzó la fiesta inmobiliaria. Departamentos de uno y dos dormitorios. Estudios y loft desde 1,490 huepes. Te esperamos en Santiago Centro, Niñoa y Estación Central. Con espectaculares descuentos. Dividendos desde solo 190 mil pesos. Y pie hasta en 24 cuotas. Fiesta Inmobiliaria.cl. Celebremos juntos tu nuevo departamento. Desarrollan Day 6 Santolalla. Vende Urmeneta. El clausura se define. Al aire libre. Este sábado, la última fecha se juega con todo. Dos estadios, dos clásicos rivales. 90 minutos decisivos y una transmisión impertible. Universidad de Chile, San Luis y Cogresal Coro Coro. En directo. Sábado, una y cuarto de la tarde. Al aire libre en cooperativa. Jefe, desde mi llegada he cumplido con todas mis metas y además las ventas se han duplicado. Por lo que he decidido subirme el sueldo. La felicito Cecilia. Es usted una trabajadora modelo. ¿Cómo lo supo? Fácil, porque yo también me cambié FP modelo. Pago menos comisión que mi antiguo FP. Y es más sueldo para mí. Así de simple. Compruébalo en aumentatusueldo.cl. Puedes aumentar hasta en 170 mil pesos anuales. Cámbiate a FP modelo. Más rentabilidad, menos comisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones. Las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl Pedir 72 horas de reposo el mismo día que estrena la temporada. A tu salud, hijo de Premium. Prueba Fox Premium. Open TV. Eso que no deberías perderte. En el servicio postventa de Kaufman, trabajamos día a día para que tus vehículos siempre estén disponibles. Por eso, buscamos la excelencia de cada profesional que trabaja aquí. Y la mejor tecnología para implementar en nuestros talleres. Mereces el mejor servicio. Y en Kaufman, todos pensamos lo mismo. El mejor servicio postventa solo lo encuentras en Kaufman. Te esperamos en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Con DirecTV, vivo la emoción de seguir a Chile en la Copa FIFA Confederaciones. Desde el 17 de junio al 2 de julio, todos los partidos. Sí, todos los partidos. En vivo y en HD. En todas mis pantallas. Con DirecTV Sports App y DirecTV Play. Además, disfruto entrevistas, debates y análisis con cobertura exclusiva desde Rusia. Jamás imaginaste ver la Copa FIFA Confederaciones así. DirecTV, te cambia la vida. Ahí llegó el Tomás. Sentémonos cerca de él. De más que se sabe toda la materia. Él nos puede ayudar. ¿Y cómo sabí? Míralo. Se le nota en la mirada. Expresa tu mirada con las nuevas colecciones de GMO. Y obtén un 40% de descuento en cristales. Ven a GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Promoción válida en tiendas y módulos de multitienda GMO desde el 7 de marzo hasta el 26 de junio de 2017. Más información en www.gmo.cl Si eres de las que... ¿Dónde me estacioné? Hoy día, el cumpleaños de mi suegra. Parece que el gelón ha prendido. O peor aún... ¿Dónde dejé mi tarjeta? Tranquila. Con On-Off de BBVA tienes la oportunidad de apagar tu tarjeta si la pierdes y encenderla cuando la encuentres. Todo desde tu celular. En BBVA, tu tiempo está primero. Compruébalo en BBVA.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Ocho grados. Ocho grados en Santiago. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara chilena de la construcción. Y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 12. 23 minutos para las 12. Una nueva mañana en Cooperativa sigue junto a Cecilia Robaretti y Sebastián Esnaola. Y Pancho Saavedra, que está con nosotros acá en el estudio. Sí, claro. Venimos. Pucha, que lo vamos a pasar a reírnos. Nos reiríamos mucho. Panchito, saludos desde Puerto Montt, dice Silvana Parra. Fernando Sepúlveda, D. R. Linares, te manda saludos. Pamela Bobadilla. Te adoro, Panchito, eres único. Nunca cambies. Ya, gracias. Uno pesado. Frank González dice, y que yo no estoy de acuerdo, pero te lo voy a leer igual. Panchito, estás bien anchito, dice. No está, no está el pancho. Pero es la cámara. Pero es la cámara uno, entonces. No, no. Es la cámara del streaming. Nos hace ver a todos un poquito más alto. ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias, Cecilia. Fabiola Peralta. Panchito, saludos desde la Serena. Igualmente para los de Radio Cooperativa. En el hashtag Cooperativa Opina. Me encanta el pancho, su simpleza. Mi hija de seis años me dice, qué guapo, mamá. Saludos desde Bobaya, dice Pia Fuentes. Oye, eres el más conocido en todo el país. Has recorrido todo Chile, hasta los rincones más alejados. Se sube a barcaza, anda a caballo. Ocho horas. Un día fuimos a Codegua, con los arrieros, y estuve ocho horas en caballo y te llegué a tomar un tramadol. No. Claro. Me bajé del caballo y no podía, no podía. Parecía cowboy. Parecía cowboy y me tiré al piso, mal. Te juro que ha sido una temporada extrema el programa. Sí, como que subieron un grado de intensidad en eso. Sí, hay un grado de intensidad mucho mayor, donde no solamente me he tenido que adaptar yo, sino que todo el equipo. Imagínate los cámaras, cuando están arriba de un caballo teniendo que hacer cámara y de pronto se desata una ventolera gigante. Entonces, para todos ha sido mucho más duro. De hecho, hemos, a ver, nos echamos un dron que se cayó en la mitad de un lago. Que lo usan harto el dron en el programa. Sí, claro. Lo usamos muchísimo. Y también dos cámaras, una en Isla Pascua y otra más. De pronto se desatan lluvias temporales y se mueren nomás. Además, que si suben esto de ser más extremo es porque hay que seguir sorprendiendo y hay que buscar historias cada vez más potentes. ¿Esto tiene un límite o no? No, no tiene límite. Porque yo creo que finalmente lo que estamos reflejando no es ponernos más extremos como de aventureros. Lo que estamos reflejando son las condiciones de vida de la gente. A mí, yo de repente encuentro que el santiaguino es muy alaraco y muy exagerado. Aquí de pronto hay una pequeña inundación. ¡Ay, queda la tremenda embarrada! Que los niños no van a clase, que las mamás colapsan, que no hay agua. Yo, de verdad, Cecilia, he estado en estos lugares y de repente los niños, nada, tienen que mandarlos de una semana para otra a quedarse en una escuela, en un internado. Que los niños, para poder llegar, tienen que seguir el camino, una huella, ni siquiera un camino, una huella, van a pata pelada muchas veces porque los zapatos no los pueden encochinar con barro. Entonces, cuando tú ves todas esas realidades que hoy, al 2017, y ya no metiéndome en una cosa política, es una cosa que el Estado nunca se ha hecho cargo, ni la derecha ni la izquierda, siguen pasando estas cosas. A mí yo creo que los lugares hablan de desigualdad, de una desigualdad feroz. Pero que la gente de regiones tiene más agallas que el santiaguino para vivir, las tiene. Pancho Saavedra, ahora con este nuevo programa que se llama Lecciones de Vida, ¿por dónde va eso y cuál es, no sé, la impronta de Lecciones de Vida? A ver, Lecciones de Vida, que lo vamos a estrenar en Trece Cables, he entrevistado personajes que yo admiro profundamente. Yo siento que en este país nunca se reconoce la trayectoria de los grandes. Y claro, tiene que ocurrir que Violeta Vidaurre llegue a una casa de reposo para que sea nuevamente noticia y todos los matinales están dándole al tema, dándole al tema, dándole al tema. ¿Por qué no fue para hablar de su carrera? ¿Por qué no fue para aplaudirla? ¿Por qué no fue para reconocerla? Yo hace mucho rato que tenía la inquietud, lo planteaba en el canal, no me pescaron, de por qué no hacer un programa donde se reconozca como en el Kennedy Center, que se hace fin de año, donde hasta el presidente de la República va y se tributa a todos estos personajes. Y fue así donde yo ahora he grabado con Bélgica Castro, he grabado con Tito Noguera, con Pablo Uneus, con Luis Poirot, de verdad que han sido personajes tremendos que yo admiro profundamente. O sea, si antes se lo comentabas a los ejecutivos y no te dan bola y ahora te pescan, el estatus de Pancho Saber en el Canal 13 cambió. Bueno, tendrían que preguntárselo a ellos. Ay, no te hagas el humilde. Bueno, pero... Porque ya te estás poniendo medio amarillo, ¿eh? Sí, como los Simpsons. Porque estás saliendo casi más que los Simpsons en el 13. Sí, también creo lo mismo, opino y comparto lo mismo que tú. ¿No te gusta? ¿Te incomoda eso? La verdad que... Que se repita de repente tanto... ¿El programa? Yo creo que... Porque hay veces que muchas veces la gente en redes sociales lo plantea. Sí, yo lo he leído, lo he leído. Yo creo que se debe repetir el capítulo que se exhibió el sábado, así como se hace con otros programas del canal, como en su propia trampa, o con alguna teleserie que es exitosa. Aquí que no se vengan a hacer los cuchos de otros canales, porque Mega tiene teleseries y las repite igual, TVN tiene una teleserie exitosa y las repite igual. Entonces, yo creo que eso está bien. Lo que a veces como me puede cansar un poco, y que yo ahí comparto la opinión de la gente, es el tema de volver a repetir los capítulos que ya se han repetido 6, 7 veces. O sea, yo encuentro que eso ya es una exageración. Es Pancho Saavedra TV casi. Está súper bien... ¿Cómo? Es como Pancho Saavedra TV casi. Sí, claro, claro. Está súper bien repetir el capítulo del sábado, pero creo que repetir los otros, que ya los has repetido 6 veces, no... ¿Y por qué? ¿Por qué no? No, es que no... ¿Qué? ¿Demasiada exposición? ¿Es que no sé? ¿Se desgasta tu imagen? No, es que no sé, porque yo también no quiero aburrir a la gente. Por eso. No quiero saturarlo, no quiero saturarlo, entonces, a mí me parece que es una súper buena alternativa cuando se repite el capítulo del sábado, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo pudo ver, y que lo pueden ver a esta hora mañana. Oye, Pancho, a propósito de lo que decía el auditor, ¿te ves así reemplazando a don Francisco? ¿A don Francisco? Es que es muy pretencioso decir eso. En el fondo me gustaría seguir haciendo una carrera como comunicador, y que esto que hoy día he logrado conseguir a punta de esfuerzo y trabajo, y con un tremendo equipo también, que es el área de reportaje y cultura del 13, me siga pasando por muchos años más. Ahora, si me quedo algún día sin tele, no soy de los que se va a volver loco. Pero te das cuenta que eres de una u otra forma, y no me digáis, no, cómo, no sé. ¿Eres un poquito el heredero del cariño a la gente que pasó en otra época con don Francisco? Yo me doy cuenta del cariño, me ha pasado ahora, grabando lugares que hablan, llego a algunos lugares la semana pasada, estaba Mancara el Mapu, y yo iba durmiendo, y de repente siento que mis compañeros dicen, ¡Cuidado, no sé qué! La carretera, pero llena de gente con carteles, recibiéndonos. O sea, de verdad que los gestos de cariño y de amor de parte del público, y buena onda por este programa, son tremendos. Así que los agradezco profundamente. Has logrado ponerlos a la vista de todos, y darle su verdadera importancia, y rescatar los trabajos que hacen, la belleza del paisaje, los valores, y mostrar todo eso que tú dices. Y me importan los temas sociales también. Exactamente, y toda esa tremenda injusticia. No voy a dejar de tener opinión nunca. Eso te iba a preguntar. ¿En el canal no te dicen ni A? No, ni A. ¿Y en el canal te subieron el sueldo? Sí. Es que, ¿sabes qué? Renové el contrato por cuatro años. Ya. ¿Y ahí te pudo? Hasta el 2020. Ya, y te llamaron harto de los otros, ¿no? Esta vez sí. Se pueden decir esas cosas, como feo decirlo. No, tal que está como candidato, que me enseñaron que no se hablaba de él. No, 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 que no me guste ese candidato tampoco. Pero mira, te voy a decir algo. La verdad que sí, tuve un par de conversaciones, pero sabes que, como que, nada, yo quería estabilidad, quería tranquilidad y quería estar varios años en una parte. ¿Y cuántos ceros más tuvo el contrato? No, no me importa eso. A mí me importa mucho, mi contrato. Pero sabes que te digo algo, yo lo que quería ahora era tiempo. Era tiempo, porque cuando llega octubre y te empieza a doler la guata porque no sabes si te van a echar o qué va a pasar contigo, ese estrés quería dejar de tenerlo. Entonces prioricé eso antes que los ceros. Pero insisto, ¿te seguía doliendo la guata? ¿Todos los diciembre te seguía doliendo la guata? Porque yo entiendo que el Pancho de hace 5, 7, 10 años atrás te doyó la guata. Es que soy muy inseguro. Yo soy muy inseguro y a pesar de estar pasando un buen momento, yo decía, no sé si les da los turururus y no, ya no nos gusta este niñito. Entonces yo prefería el tiempo antes que los ceros. Sí, porque yo creo que así uno se puede proyectar, puede ir desarrollando otros proyectos. De hecho, ya empecé a grabar también otro programa en Canal 13. ¿Pero viste que está ahí amarillo? ¿Como Simpson? No, pero otro programa. ¿De qué? ¿De qué? Espérame. A ver, déjame que me escribe la guía de comunicación. No, estoy grabando, empezando a grabar un programa que va a ir pronto, que tiene que ver con historias de amor. Ah. No la mía, eso sí. Ah, eso te lo decís. Mira tú, ah. ¡Obvio, soy el conductor! ¡Obvio, soy el conductor! Claro, tiene todo el... No, aquí hay gente que con libre albedrío vienen y nos cuentan. Historias de amor. Pero son cosas lindas, calle. A mí no me encierran en un set. Yo creo que si hoy día tengo el cariño de la gente, gracias a los lugares que hablan. A mí no me metan en un set. Yo puedo reemplazar a Martín en algún momento, hacer la movida, cosas más pequeñas. Pero así como de encerrarme en un set y estar todos los días de mi vida, no. ¿A qué hora vives tú? Me cuesta. Fíjate que esta semana está mi hermana con mi sobrino acá, que lo trajo a los doctores y todo. Y la veía en la noche nomás. La veía en la noche, un rato. Quisiera haber tenido más tiempo. Pero ella también entiende que estoy en una vorágine que es bastante ruda. De hecho, hay algo bonito que creo que son los gustos que uno se puede dar. El 6 de junio me voy de vacaciones y me llevo a mi abuela, a mi mamá, a mi papá y a mis tías a Nueva York. Mira, qué lindo. Sí, que lo quiero hacer porque no quiero que el día de mañana mi abuela se muera y no tener un recuerdo de una vacación familiar. Porque durante mi vida entera he postergado todo. O sea, yo animaba las fiestas de Año Nuevo acá en la Torrentel. ¿Cuántos años la hiciste? Y lo sigo haciendo y sigo yo pidiendo la oportunidad. A mí no van los ejecutivos a decirme que la haga. Porque para mí ya se transformó en una cábala. Pero no quiero que mi abuela se vaya y no tener un recuerdo de, como lo tienen todos mis primos, que yo no lo tengo. Pero por ejemplo, esto mismo del Año Nuevo, en un minuto la abuela te dice, ya vos Panchito, hace 10 años que no pasa el Año Nuevo con nosotros. Es que ya no me lo dijo y no me lo va a decir. Pancho, pero no es la primera vez que me hablas de tu abuela. Tengo una relación muy especial. Sí, tremenda, tremenda. Mi abuela es todo, es todo, es todo. Es la que escucha, es la que no cuestiona, es la que es feliz con tus triunfos, es la que se pone triste con tus penas. Y desde niño estaba... Desde niño, porque yo viví toda la vida con mis abuelas, con mis abuelos. Yo hasta los 18 años vivía en la casa de mis abuelos. ¿Por qué? Porque viví con ellos porque mi papá, vivíamos con ellos y con mis papás. Cuando yo tuve 18 mis papás se construyeron una casa y ahí se pudieron tener su independencia económica. Claro. Pero antes, claro, nos tocó vivir con ellos, compartir, como a mucha gente le pasa, que el grupo y el choclón familiar viven en una casa. Y nada, yo soy un agradecido de haber tenido dos mamás y dos papás, porque mi abuelo y mi abuela son papás para mí también. Oye, Pancho, a propósito de la risa, vamos a volver con eso. A los decibeles de la risa. No, a los decibeles, que me reí mucho. Dice que se había calculado que los decibeles de la risa de Pancho Saavedra eran los mismos de una banda de rock. Sí. Sí, lo leí en las últimas noticias. ¿Sabes qué? En las últimas noticias nunca publica buena onda algo buena onda de alguien. Siempre es como que le buscan la quinta pata al gato. Pero me dio risa. No me sentí ni ofendido ni nada. Pero, ¿cómo era que preguntaste molesta? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, como te decía al comienzo, yo me río así. Y yo he tenido esta risa de chico. Eso desde niño. O sea, de hecho, yo soy de los que además llora así. Yo me acuerdo para el funeral de mi tata. Yo, mi mamá me decía, eh, Francisco, por favor, contrólate. El dolor se lleva por dentro. Pero nada, el dolor se lleva por dentro. Y yo era el que estaba guay y me tiraba arriba del cajón y que no se lo lleven y todo eso. Yo soy así. Eres como italiano, al final de cuentas. Sí, sí, sí. Yo soy así. Soy el exagerado de la familia. ¿Y en el colegio no te molestaban o te hacían bullying por esa risa? Fíjate que no. No, era como que en el colegio no tuvo esos como dolores. Ya, pero cuando te comiste la cebolla con Toni Camo te tenés que agarrar con el chuleteo. Oje, sí, vos catorce años. ¿Tú sabes por qué yo llegué a ese programa una vez más? Es buena. Porque Fernando Larcón era el esposo de la Gema Contreras. Sí. Era el esposo de Gema Contreras. Directora de prensa de esta radio. Directora de prensa. Que ella es curicana y conocí a mi papá cuando ellos eran jóvenes. Entonces Fernando Larcón me llevaba a entrar para los programas. Y así yo partí viniendo a los programas de televisión. Así, ya entra y yo que venía desde el sur con mi maletita cargada de sueño. Miraba las luces y decía que, uy, qué rico sería quedarse aquí. Pero sí, yo recorrí muchas veces ese pasillo de Canal 13 y los lugares donde hoy día tienen que ver con mi día a día. Y yo decía, de hecho me acuerdo que una de las actrices con la que tuve este taller de teatro me trajo a la grabación de una teleserie. Yo alucinaba. Ya, pero la historia de la cebolla entonces llegas tú a... La cebolla, llego yo y ahí Toni Camo dice... Onda Salorreyes tuviste. No, claro. Lo que pasa es que no me comió una cebolla. Yo lloraste. Yo lloraste. Yo lloraste como guagua, claro. Qué vergüenza. De veras. El Salorreyes fue la cebolla y el Pancho se goza a hacer agú. Pero te puedo decir algo? Sí. Es una gran mentira. ¿En serio? Sí. Pancho Saavedra. Toni Camo es una gran mentira. Para la prensa. Sí. Sí, yo creo que... Claro, yo era chico y en el fondo uno se deja como llevar por estas ganas de salir en la tele y también un poco por... Como por esta cosa de que de verdad nos metieron en una sala. A todas las personas que nos hipnotizaron como que nos pusieron, nos apagaron la luz, nos pusieron unas músicas, unas cosas. Pero igual uno le pone de su cosecha. Y cuando uno está en el escenario, Toni Camo es como que es así como, párate, párate. Es como que te lleva, ¿cachai? Y entonces de verdad uno no tenía la personalidad para decir, no, o sea, es que esto es un chanterío. Pero hoy día con el correr del tiempo te lo puedo decir y lo revelo. Gente que me está escuchando por cooperativa, es una mentira. O sea, no hipnotizaba a nadie, nada. O sea, a lo mejor hay personas que son mucho más como... Susceptibles. Susceptibles. Claro. Pero lo mío fue... Fue querer salir en la tele. Fue querer salir en la tele. Nunca más algo que no quieres que en tu futuro después se muestre. No te dejes hipnotizar por cualquiera. A ver, la Toni Camo no era poco. Oye, ¿pero cómo fue que hiciste de guagua que era? Sí, pa' guagua. Pero mire, busquemos... A ver, debe estar en... Ah, mentira. Debe estar en el youtubazo, sí. Debe estar en el youtubazo. Sí, lo vamos a buscar. Para que Pancho lo sufra una vez más. Con Raúl Matas, con el maestro Raúl Matas. Y yo arriba de Raúl Matas, una guagua rusa, porque tenía 15 años, pero pesaba como 95 kilos, con frenillo, diciendo... Ah, la papa, la papa, tatatatata. No, qué vergüenza. A ver, escuchemos. Póngase los fondos, señor Pancho Saavedra. Qué vergüenza. ¿Te metiste solo aquí? Francisco, mire. Bueno. Esta Toni Camo. Francisco, ¿de dónde eres? Curicó. ¿De Curicó? ¿Está cerquita, lejos de aquí? No, no, no. Más o menos. Es decir, está ahí, más o menos. Como a 180 kilómetros de acá de Santiago. ¡Uy, mi voz! Ah, cerquita. Andando muy cerca. Bien. ¿Estás dispuesto para entrar en esta experiencia? Sí. ¿Dispuesto? Sí. ¿De verdad? Sí, quiero ser famoso. Mira. Ahí, ¿qué están haciendo? Ahí lo están haciendo los ritos. Sí, pues ahí están. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, y yo caigo ahí. Ahí está. ¡Pah! Mira, aquí está. ¡Psh! 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 Cuando yo cuente tres. Mira, aquí está. Siempre tranquilo, reposado, vas a despertar y tendrás dos. Dos añitos. Serás un niño pequeño. Contaré tres. Despertarás. Tendrás dos añitos. Serás un niño muy pequeño. Tu abuelito está muy cerca de ti. ¿Y quién era el abuelito? ¿Te acordáis que era el abuelito Raúl Mata? Era Raúl Mata. Raúl Mata. Contaré tres. Es muy fuerte para el bebé, de momento. ¿Qué es lo que es eso? Contaré tres. Tendrás dos añitos. Y despertará. Teniendo a tu abuelito muy cerca. Estás llorando porque no te trajo el biberón. Uno, dos, teniendo dos añitos. Despierta, tres, ya. Me quiero sacarlo. Por favor. Quiero mi papá. Quiero mi papá. ¿Quieres comer el biberón? Sí. Mira a tu abuelito. Agüenquí. ¿Qué pasa? Y va gateando. Me llegué a poner colorado. Estoy rojo como tomate. Era una guagua rusa. Si eso era lo más que hay de todo No, que bebé Ahí está, ahí está el recuento Toma una mamadera de verdad Toma una mamadera de verdad En la falda de Raúl Pata No El Tito Fernando y me subía caballo de Fernando Alarcón ahí Caballo Tito, caballo No, que bebé Ahí está el archivo de Pancho Saber Ya, pero ya Mira como me puse colorado Me puse colorado A ver, a ver Dale una vueltecita a tu sobrino Dale una vueltecita Dale una vueltecita Y ahí me llevó a caballo Y yo creo que pesaba unos 85 kilos de verdad Fernando Alarcón quedó como con una etnia Te juro Oye Pancho Te hiciste famoso Pero lo logré ¿Quién iba a pensar que ese niño de frenillos Terminó siendo el conductor principal De ese canal de televisión? No Porque esto fue la pantalla del 13 Ya dijiste que Piñera No, lo dijiste tú recién ¿Te gusta alguno? ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un conflicto súper grande Con el tema político hoy día Porque no hay ningún candidato Que a mí me llene O me represente Sobre todo después de tantos escándalos Que se han destapado Hoy día creo que está todo muy sucio A mí Que he tenido la posibilidad De conocer que nadie me lo cuenta Porque una cosa también A veces informarse a través de un diario De leer De ver un reportaje en la tele Yo he estado en los lugares Y de verdad creo que los diputados Y los senadores Hacen las leyes desde sus escritorios No la hacen metiendo las patas al barro Me dan un poco de pudor a mí Escucharlos a veces Me da pudor De pronto ver Los sueldazos que tienen La cantidad de De hecho hasta yo pago mis impuestos Como con lata Porque sé que es para pagarle Los sueldos a ellos Entonces me da rabia Pagar los Me da rabia Pagar Tanto impuesto a veces Porque digo Si se utilizaran bien Los pago feliz de la vida Pero para pagarle esta manga De flojo Bueno no todos ¿Por qué flojo? No todos No todos Hay gente que es muy Muy sacrificada Y muy buena No generalicemos A lo mejor pues Ahí es eso Fue mi mamá La que me retó Pensarlo en positivo A lo mejor estás ayudando A la gratuidad De alguien para la universidad Dependiendo de cómo lo vea Míramelo en positivo Pero me pasa eso Me pasa que Que yo tengo un descontento Con la raza política Pero están irrumpiendo A los jóvenes Está el Frente Amplio Por el lado de la izquierda Está Felipe Cas Por el lado de la derecha Están apareciendo Nombre nuevo Tampoco te llama la atención No hasta el momento Como que he escuchado A Beatriz Sánchez Sí Ella me convence Más con sus Con sus ideas Pero a veces Hay gente que la rodea Que no me gusta Entonces ¿Cómo quienes? Ahora pero No sé Es que cuando los he escuchado Ponte tú a este señor De apellido Con el que va a ir a las primarias O sea con el que va a ir Mayor 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 no me gusta mucho Tengo que escucharlo más Quizás es un prejuicio Oye Pancho Porque yo soy así A veces no tengo filtro Pancho pero tú Estás ahí pintado Para candidato a diputado A senador Sales electo así Sí pero no es lo mío En este minuto En este minuto En este minuto Quizás cuando tengo Unos 50 60 a lo mejor ¿Y cuánto falta para eso? A lo mejor si Tengo 39 Hoy día Tengo 39 años O sea atento Que en el 2025 Pancho con toda la polémica Pero ¿sabes qué? Mira Mira Oye Pancho Te digo sí Déjame decir algo Porque me fui al chancho Diciendo que son una manga de flojo Algunos No todos Algunos Sí Oye Pancho ¿Eres buen cocinero? Muy buen cocinero Hago tallarines Exquisitos Increíbles Y tortilla de papa Son mis dos platos favoritos Me gusta la piscola También Mucho ¿Es el chavo de KBC? Sí La piscola Un buen vino O un cortito whisky con hielo ¿Quién es buena para meter Las cucharones Las joyas de las señoras En todos lados? Sí Pero tú sabes que la gente del sur Te recibe con cariño Y el cariño te lo demuestran Con comida Claro En la otra radio Te agarramos para el chuleteo Siempre con eso Ya está ahí Pancho Metiendo el cucharón En las joyas ajenas Entonces Harta dieta Harta gimnasia Y todo Vox Estoy boxeando ¿Estás boxeando? Sí, estoy boxeando Con Sensei Faría El hermano del actor Roberto Faría Con él estoy boxeando Y nada Hay que hacer dieta Para poder comer tranquilo Y hacer deporte Para comer en paz No me voy a privar nunca De la comida Me encanta Bueno, ya guaguita Que te vaya bien Ya El sexo y la comida Son mis cosas favoritas Allá El tatita Marquitos Concha Tiene su mamá Ya, listo Tatita Tata, tata Oye, gracias por invitarme Gracias Pancho Gracias Pancho Mira, ya está Rodrigo Vergara Y trae las noticias Muy bien, muy bien Entonces muchas gracias por invitarme Es Rodrigo en realidad Que estés muy bien Que te vaya bien Pancho Gracias por venir No, encantado Chao